Bien, estamos con Juan Pablo Delgado, presidente de Mevir. Juan Pablo, bienvenido a TodoAquí.uy, trayendo buenas noticias para Chuy. Sí, estamos desembarcando acá en el Chuy. Primera vez en la historia de Mevir va a hacer un plan viviendas en la localidad. La ley de gente de consideración amplió el ámbito de la actuación de Mevir, pudiendo permitir que vivieran a Mevir estas localidades. Es un desafío grande para nosotros trabajar en estas localidades más grandes, pero localidades que tienen mucha gente que vive en el medio rural, que trabaja en el medio rural, esa movilidad que hay en Rocha, nos llena de placer, también de desafíos y compromisos sociales con estas familias. ¿Qué es lo que se trae directamente? ¿Hay algún plan de vivienda que se va a ejecutar? Sí, la Intendencia nos donó un terreno, junto a través de la Junta Departamental, a la cual agradecemos todos los ediles. Y la idea es acá construir el primer plan de viviendas en la historia de esta localidad. Va a ser un plan de 50 viviendas, por supuesto, que nunca cubre toda la demanda que hay de vivienda, la necesidad de vivienda, pero es un paso importante para esta familia, para la institución Mevir y complementar la oferta de necesidad de vivienda, porque también está trabajando en el sistema de cooperativas de vivienda acá, en el distrito de vivienda. Bueno, Mevir no puede estar ajeno a ayudar a estas familias y dar una nueva oportunidad a más familias. ¿Se ha tomado en cuenta por ahí que Chuy es un lugar en donde año tras año aumenta la cantidad de personas que se trasladan hasta acá y que muchas veces las viviendas, como tú mismo has mencionado, no resultan suficientes, pero se necesita quizás darle un empujoncito más? Bueno, esa es la idea, que Mevir empieza a dar un impulso, que empieza a ser una primera experiencia acá, y bueno, lo más importante acá, reitero el concepto, es que Mevir tiene una historia, rica historia, en 55 años, más de 400 localidades trabajando bien, entre parajes rurales y ciudades, bueno, hoy vamos a sumar una nueva localidad en esta historia. ¿Cuánto se tiene pensado que la gente tiene que pagar? Tomando en cuenta que hace poco, o hace no mucho, el senador Manini Ríos señaló que, bueno, las viviendas que se financian a través del Ministerio de Vivienda, a través del Banco Hipotecario, la gente termina pagando mucho más de lo que deberían costar esas viviendas. No, las viviendas Mevir son tan altamente subsidiadas las cuotas. Cuando las viviendas son altamente subsidiadas, el subsidio va de acuerdo a la empresa familiar, pero el subsidio promedio Mevir es un 70%. ¿Qué significa esto? Que solamente las familias pagan el 30% promedio del valor de la cuota. Si una cuota anda en el entorno de los 10.000 pesos, solamente pagarían una cuota, 30% eran 30.000 pesos. Esto varía de acuerdo a la cantidad de ingresos de la familia, a la cantidad de ingresos que tiene la familia, pero es altamente subsidiada por toda la ciudadanía uruguaya esta cuota, por lo tanto es una vivienda accesible. Pero hay una cosa que es importante acá. Acá Mevir no regala la vivienda. Acá hace que las familias trabajen junto a los oficiales Mevir. No hay beneficiarios, hay participantes. Por lo tanto, Mevir va a ayudar a estas familias para que ellas mismas ayuden a construir sus propios hogares junto con nosotros. Seguramente la gente va a empezar a preguntar ¿Dónde me anoto? ¿Qué es lo que hago para participar? Sí, la inscripción va a ser del 11 al 14 de octubre, a las 9 de la mañana, en el Salón Parraigial de aquí. Toda la información y los requisitos van a estar colgados en la página web de Mevir. Ya están colgados hoy y van a estar también seguramente, va a tener la información en el municipio de Enfue y la Intendencia de Arrocha también con tener toda la información disponible. Muchas gracias. Igualmente.